Y darles las gracias por venir también al Dr. Yeltson López Flores, Director del Hospital Municipal de Factor, y al ginecólogo Edil Martínez, y al ginecólogo también, Dr. Quiroz. Bien, señores, sin más preámbulos, seguimos bailando al ritmo de El Goemio II. Yo, en la ansiedad de otra barrieta, el ginecólogo Edil Martínez, y al ginecólogo Edil Martínez. Te he pasado el tiempo que me ha descrito de mi nombre de hace casos. Yo no soy en la higiene y nunca me he quedado nena sola sin mi casa. Tú no más además de yo la leva, eso me da tarjeta de la cuidad. Me encuentro un poco que te entiendo. Ya ve, ya ve, ya ve Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve Ya ve, ya ve, ya ve